Y les voy a pedir un fuerte aplauso para Juan Pablo Esmiraglia, alias El Chiqui. Yo no soy mejor que nadie, ni nadie es mejor que yo. Mato pa' que no me mate y cumplo la ley de Dios, defendiendo a fierro el cuero y el alma que él me entregó. Si piensan que esto es muy lindo, les cambio la profesión. Desde Uri me enseñaron que era sagrado el amor, que el amor está en la China, que la China es el honor. Que hay que tener una sola que pecao, es tenerlo. Y por creerme todo eso y defenderlo a facón, me encuentro como me encuentro. Y Ancina soy lo que soy, mas mi conciencia aquí adentro le dice a mi corazón, yo no soy mejor que nadie, ni nadie mejor que yo. El juez, el juez pretendió mi prienda, por eso me persiguió. Lo demás vino solito y no le di ni un tirón. Toda mi historia se fue trenzando a mi alrededor, tientos de mi propio cuero y el destino trenzador con salivas de la ley, blanqueando en un cedulón. Si soy un gaucho salvaje, ellos, que serán mi dios. No me puse, Juan Moreira. Yo no nací peleador, era un hombre como todo, tranquilo, trabajador. Los demás tienen la culpa de que hoy sea lo que soy. Los jueces, el alcalde, el comisario, el doctor, la ley que nace derecha, pero la tuerce el mandón. Y si ellos no tienen la culpa, tampoco la tengo yo. Y aquí estoy, soy Juan Moreira, guapo, guapo a la fuerza y de no, guapo aunque no tenga gana, asesino y peleador. Según dicen los papeles, con razón o sin razón, soy todo lo que ellos digan. Soy uno que no era yo. A mí me hicieron los hombres como a otros los hizo Dios. Sé, sé que tengo mis ventajas en medio de mi dolor, que cuando le echo pie a tierra y maneo mi mancarrón, el camoatis y el borota. Y hay una revolución que en las mentas de mi nombre y en el brillo de mi facón derraman luz de coraje, cien leguas en derredor. Que cuando me llevo un baile, saco la china mejor y le hago temblar de miedo. Miedo mezclado de amor, cuando le trezo aún, te quiero al decir mi relación. Y mientras baja sus ojos granates como un malvón, no hay novio que me chistee, padre ni hermano mayor, que lo que digo, bien dicho, lo digo yo y se acabó. Sé también que al retirarme de la fiesta o la reunión, no faltan mozas que piensan que hay de ser lindo y ser flor. Cruzar la pampa cantando, suave de beso la voz, terciada sobre la janca de mi tingo escarchador. Mientras lamentan los diarios, o lo alumbran la opinión, o lo acarician sin mano, la guitarra de un cantor. Y todas esas ventajas, más mi fama de matón, todita las diera en cambio por esta cruz que es de Dios. Por mi mujer y mis hijos, mis cachorros y mi amor, si es mucho ser Juan Moreira, ser Juan Laides es mejor. Y aquí estoy, hombre sin rumbo, hombre sin luz y sin Dios. Rodajas de mis espuelas lloran mi ayer y mi hoy como estrellas apagadas. Un rocío de dolor, yo no soy mejor que nadie, ni nadie mejor que yo. Buenas noches, che. Les digo che porque en la lengua mapuche quiere decir gente. Buenas noches, gente. Para mí es un honor estar hoy acá arriba en semejante fiesta que representa la ciudad de Balcarce, a Fangio por supuesto, y a toda la organización que hace que este predio hoy esté colmado. Todas las áreas municipales son las que trabajan en distintas actividades, así que felicitaciones para ellos. Y un honor que puedan dejar expresar nuestra lengua gauchesca, nuestras raíces, nuestra cultura. El pueblo es que mantiene vivas las raíces, o sea, nosotros. Si nosotros no la mantenemos en vivo, no somos nada. Tenemos que saber quién somos, de dónde venimos y no negarlo ante nadie. Muchas gracias. Y ahora para después... ¡Ah! Me olvidé. Que me acompañe en guitarra a mi viejo Juan Domingo Chiquis Milagria. Para mí es un honor que mi viejo esté conmigo arriba del escenario. Para mí es un honor que mi viejo esté conmigo arriba del escenario. Yo no trancaba las puertas de mi rancho, ni dormía. ¿Para qué? ¿Para qué? Si del lado de afuera, por malo que fuese el tiempo, era enrejaba de cornillo el coraje de mi perro. Si marrón, medio atigrao, lo hayé perdido en la sierra boqueando de agusanao. Malo, como manga de piedra. Tuve que echarlo enlazado pa' curar de la bichera. Y ahí se quedó. Acreciado. Compañero de horas lernas. Roteando abajo el estribo, ni calculaba la legua. Y donde aflojaba las hinchas, se echaba a cuidar rastriendo. Eso sí, eh. Muy delicado. Manosearlo, ni le cuento. Se ponía de ojos extraviados y se le erizaban los pelos, aunque tenía bien ganado su operativo. El maleo. Qué animal capacitado pa'l trabajo de campo abierto. Había que verlo al mentado. Raginar en un rodeo. De haber nacido cristiano clavado. Che la doctora que el perro. Yo el ser tropilla de corral lo chiflaba entre los dedos. Y embrientaba en el chiflido me lo traiba. Clinas al viento. Y eran a brojos prendidos. A los garrones de un trueno. Una vez. Una vez bandeando tropas con mucha agua en el río negro. Caí que bravo. Entró un remolino en cuerno. Y me ganó la mollera. La escuridad y... Y el silencio. Cuando volví a abrir los ojos. Cruzaba una nube del cielo. Gemidos y lambetazos. Llegaban como de lejos. De repente comprendí. Medio... Medio me senté en el suelo como... Pa' darle las gracias. Hermano. De esta te quedo desviendo. No me haya ni el pan bendito. Si no me sacás malejo. Y una inmensa gratitud. Se me ganó a mi garguero. Bueno... La cosa pasó. Yo entré pa'l casamiento. Hice el horno. La cocina. Mi rancho estiró un alero. Y en su chuco de la crinera. Charqueó el arrozroy. Y el reza. A los dos años. Gateaba a mi gurí sobre un pelego. O andaba por el guardapatio. Prendido a la cruz del perro. Por él. Me le sacó las cosquillas al malejo. Lo ahora tomó por cachorro y sufría el pendenciero. Le soportaba imprudencia. Se prestaba pa' su juego. Y donde amenazaba a caerse. Se le echaba bajo el puerto. La cosa... La cosa... La cosa fue tan de golpe que... Hasta parece cuento. Fue... Fue después de un mediodía como... Pa' fines de enero. Yo me había echado en el castra a descabezar un sueño. Y la patrona trajinaba... Proceando con el borrego. Hasta que de repente... Hacé gritos como de terror. Proceando. Y ya me mandé pa'l patio manoteando el caronero. Mi perro. Ella estaba contra el horno... Tartamudeando en silencio. Tenía el gurichito alzado... Apretado contra su pecho... Y avanzando agazapado como una fiera. Mi perro. Enseñaba unos cornillos... Como puñado. Los pelos se le habían puesto de un modo... Que costaba conocerlo. Y en la brasa de sus ojos... Se habían quemado los recuerdos. De un salto... De un salto me le puse el frente y le grité... ¡Maneo! ¿Estás rabioso, roceendo? ¡Echá pa' atrás! ¡Juega, perro! De un salto... De repente me saltó... La dié por el costado del cuerpo y sentí... Como la daga... Lo topaba contra el pecho... Y cayó... Cuasi sin ruido... Cuasi sin ruido... Como una jerga en el suelo. Cuando lo miré... Los hongos se le habían puesto muy bueno. Como dándome las gracias... Como dándome las gracias... Se le acortaban el sueño. Se arrastró... La vio mis pies... La vio mis pies... Y... Y me brotó la grime... No tenía... Pa' elegir... Hermano... Estaba enfermo... Fue... Fue... Fue puen cachorro, ¿sabés? De no... No lo hubiera hecho... Meñó la cola una vez... Dos veces y... Quedó muerto... Es por eso... Es por eso que desde entonces... No me gusta tener perro... Y cuando voy de a caballo... Me parece que lo siento... Trotear abajo del estribo... Trote y trote... Por el tiempo... Gracias, Bajarce... Muchas gracias... A la organización por dejarme expresar... La lengua gauchesca... Muchas gracias...